No es obligatorio, no es obligatorio, yo sé los intelectos, ¿qué te pasa? Señor, ¿cómo no va a ser obligatorio poner su mascarilla, señor? ¿Cómo no va a ser obligatorio? ¿Le pueden poner una multa, señor? Que me ponga multa, me impone un pepino, mi viejo la paga. ¿Por qué se trae? Mi viejo la paga. Ya, señor, entonces, retírese de su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando, no me moleste. Ya, retírese de su casa, señor. No se cerran los igualados ahí. Ya, retírese de su casa, señor. No hay los igualados. Por favor. No voy a ir creando una parte hasta que mi carro no me... Retírese, señor, por favor. No se quiere poner mascarilla, retírese, por favor. No me jodas, serrano de mierda. Indio asqueroso. Ya. Fíjate lo que eres. Ya, señor, no hay problema. Todo lo que usted quiera insultar, pero retírese, por favor. Calla, serrano de mierda. Ya, retírese, por favor. Calla, serrano de mierda. Ya. No me jodas, yo voy a seguir pasando con mi perro y me siguen y me importa un pepino, si me escriben mi ground. Porque es la verdad. Central, aquí, me recongrabo. ¿Qué punto es? Nadie le está insultando, señor. No, usted no tiene derecho a insultar a las otras personas. No me jodas, huevones. A mí no me jodas. Póngase su mascarilla nada más, señor. En la losa, compañero, en la losa. Lárgate. ¿Cómo está acá? Paseo, tranquilo. Señor, yo lo voy a seguir hasta que se ponga su mascarilla. Si no se quiere poner su mascarilla, por favor, retírese. Llegan de un punto. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se le da con mierda, nomás? Yo soy vecino acá de maldita toda la vida. Está bien, señor. ¿Qué te crees? Está bien. Póngase su mascarilla nada más. Yo le estoy pidiendo que se ponga su mascarilla, por favor. Lárguense, lárguense. Póngase su mascarilla, señor. No, 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 estoy con mi perro paseando. ¿Qué te pasa? ¡Eso es joder, hombre! Pero póngase su mascarilla, señor. No puedo ponerle porque tengo epilepsia, huevón. Tengo una enfermedad en el cerebro. Me caigo y me convulsiono. Idiotas. Me insultes, señor. Estoy acá con mi perrito. ¿Qué les pasa? Me insultes, señor. Tú no me vengas a insultar ahí. ¿Qué te crees? Que me ha dicho indio de mierda. Ya, por favor. ¿Qué te crees? ¿Ah? ¿Qué te crees? Graba todo, porque yo estoy acá con mi perrito paseando. No puedo ponerme en la bajarilla porque tengo una enfermedad. Tienes que tener tu certificado. Entra, llegan a la guinada, se apuntó y con la efectivo 4 ya van cremine. No, no, tienes que usar el cerebro. La última. Tú tienes que usar el cerebro, hombre. No tienes cerebro. No puedo ponerme esto porque tengo una enfermedad. Se llama epilepsia y comorción.